Anoche en la Ciudad de México se registró una fuga de gas LP en el área de hornos de una panadería del Centro Histórico, lo que provocó una explosión que dejó como saldo a una persona lesionada. El incidente generó la movilización de equipos de emergencia y policías y bomberos. La onda expansiva de acumulación de gas reventó la cortina de acero del establecimiento. Personal de protección civil desalojó a por lo menos 150 vecinos para evitar cualquier riesgo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.